Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Saludos a mis compañeros regidores, regidoras, a la cívico, a la cívico, muchas gracias. Y bueno, pues de manera especial a quienes hoy protestarán sobre esta gran misión y que también nosotros tenemos la certeza de que sea una convicción que tenemos la fe de que así será y sobre todo en este parteaguas que atravesamos y en este momento histórico para el municipio de Aguascalientes donde estamos conscientes que es un gran reto. Sabemos que el camino que nos hemos trazado, hemos ido siguiendo la ruta planeada pero sin embargo pues estamos conscientes de la enorme responsabilidad de la expectativa de la sociedad pero también sabemos que trabajando en equipo las cosas y los resultados no se pueden esperar sino que se trabaja para forjarlos y bueno pues ustedes serán los que marcarán el derrotero, serán los que nos llevarán hacia una visión del futuro de lo que Aguascalientes necesita, no solamente en el tema del agua, sino todo lo que se debida del agua el agua es como la punta del iceberg pero hay muchas aristas en torno a ello y nos queda claro que al ser ustedes hombres y mujeres con visiones distintas en cuanto a sus trayectorias, en cuanto a su experiencia, nos queda claro que esa pluralidad es la que habrá de enriquecer lo que hoy necesitamos y que habrán de darle el acompañamiento necesario a quien sea la directora o el director y que habrá de contar con su tutela pero más que nada pues con toda su experiencia que han alquilatado y que han acumulado por todo este tiempo así que a nombre de mis compañeros y compañeras, agidoras, agidoras les agradecemos el haber aceptado el haber aceptado esta gran responsabilidad sabiendo que no vienen a percibir sueldo alguna, remuneración alguna sabiendo que estarán impedidos de participar en la probaduría y por eso es que les reconocemos pues esa convicción, ese profesionalismo se les reconoceón hacia dar las lengthas en los que estásmpuestas suscríbete es vinculente su el all suscríbete 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 assist